El ritmo acelerado de nuestra vida nos somete a un desgaste muy importante, que se refleja en un estado de cansancio físico y mental al final del día. La noche es el momento de recogimiento y recuperación. Es el momento en el que nuestras células se regeneran y nos permiten empezar de nuevo. Un buen equipo de descanso se convierte, por tanto, en una cuestión prioritaria. Latoflex Air es la solución ideal, porque combina los elementos más avanzados y tecnológicos para disfrutar de un sueño placentero y reparador. Latoflex, líder europeo en sistemas de descanso, ha introducido en sus colchones un elemento vital, el aire. Los colchones Latoflex Air son los únicos con doble cámara, un elemento esencial que activa la circulación del aire y regula la temperatura corporal. Todos los componentes han sido concebidos para proporcionar la mejor ventilación y, en definitiva, para respirar descanso. Latoflex Air es un producto de excelencia, referente en el mundo de la innovación. Un buen colchón es una inversión vital para la salud y el bienestar. Con Latoflex Air, gracias a la excelente ventilación de todos sus componentes, mejorarás tu sueño y, por tanto, tu calidad de vida. Un sueño reparador provoca una sensación de paz y tranquilidad a lo largo del día. Te activa y llena de energía para afrontar una nueva jornada. Dormir bien no solo nos despeja, sino que nos permite pensar con mayor claridad y de una forma más creativa. Dos factores esenciales para proporcionar un buen descanso son microclima y confort progresivo. Ambos garantizados por Latoflex Air. Tú solo tienes que soñar. Latoflex Air. Respira a descanso.